Iniciamos con una alerta de estafa y es que la oficina de investigación de Colorado advierte sobre llamadas telefónicas que intimidan a sus víctimas diciendo que son del departamento de rentas internas. Karen Vega nos explica en qué consiste esta trampa. Adelante Karen. Vanessa sigue las llamadas por teléfono y como siempre el objetivo principal es obtener dinero. Si recibe una llamada que supuestamente viene del departamento de rentas internas o IRS, tenga mucho cuidado, pues seguramente se trata de una estafa que busca sacarle dinero. La oficina de investigación de Colorado manda una alerta a la comunidad, pues dicen que han recibido varios reportes de llamadas fraudulentas en las últimas semanas. El estafador asegura que es del IRS y que hay una demanda en su contra por impuestos que usted no ha pagado. Luego amenazan con una orden de arresto si no paga de inmediato, en forma de una tarjeta prepagada o transfiriendo el dinero. Este preparador de impuestos habla sobre las maneras legítimas por las cuales el IRS se comunica. El IRS se comunica con el contribuyente siempre por medio de correo postal. La única excepción en la que ellos se comunicarían por teléfono es si hay un asunto muy urgente pendiente y también tengan en cuenta que el IRS nunca se comunicará con el contribuyente por un tipo de red social. Una de las recomendaciones más efectivas cuando hay dudas es no seguir conversando con el posible estafador. Si los están llamando y ustedes tienen cualquier tipo de sospecha sobre esta llamada, cuelguen, cuelguen el teléfono, nunca tendrán un problema con el IRS por colgar el teléfono. No den información privada a nadie que no conozcan. Este experto en impuestos señala que una estafa por teléfono es muy fácil de detectar, pues el objetivo siempre es el dinero. Ellos siempre van a querer dinero. Ese va a ser el propósito inmediato. Para mayores informes sobre este tipo de estafa, puede ingresar a la página irs.gov-uac-report-phishing. Esta noche a las 10 le tendremos la historia de una persona que recibió una llamada de este tipo. Hasta aquí mi informe. Karen Vega, Noticias Univision, Colorado. Regreso a los estudios con Vanessa. Muchas gracias Karen por estas importantes recomendaciones.